Oración de la noche Domingo 4 de diciembre de 2022 Por eso te daré gracias ante las naciones y cantaré Señor en honor de tu nombre Tú diste gran victoria a tu Rey Fuiste fiel con tu ungido Con David y su descendencia para siempre Nosotros os agradecemos Oh Madre del Buen Consejo Por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha Perdonad nuestras infidelidades Aceptad nuestra fatiga Como merecida reparación por todas nuestras faltas Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles Bajo vuestra mirada pura y materna A fin de que al día de mañana Nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos Y así amaros con fervor siempre que siente Así sea Por que sejamos dignos de los santos ángeles Por que sejamos dignos de los santos ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!